Buenas noches queridos alumnos, estimados padres de familia, compañeros maestros, personal de apoyo y directivos de la Escuela Primaria Chihuahua. Tengo a bien saludarles esperando que estén con bien en casa y cuidándose. En cualquier época del año y sobre todo en Navidad lo más importante es el amor. Espero estén aprovechando este tiempo para gozarse en familia y pronto nos volvamos a encontrar. Una de las oportunidades que nos ofrece este tiempo de aislamiento es el acceso a la buena música. Desde aquí quiero presentarles y al mismo tiempo agradecer a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a su coro y a su director, el maestro Raúl García Velázquez, por compartir con nosotros parte de su talento y disciplina en este maravilloso concierto navideño que a continuación vamos a escuchar. Deseándoles lo disfruten y que tengan una ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!